La existencia de un plan para dominar los puntos estratégicos de poder del gobierno fue desmentida por el vicepresidente Eduardo Dualde y por el hermano del jefe de Estado, el senador Eduardo Menem. Tanto Dualde como Menem, presidente provisional del Senado, negaron conocer esa versión, consistente en desplazar al ministro Antonio Herman González de la cartera de defensa, para luego coparla y desde allí, lograr el control de las fuerzas armadas, con la intención de aislar al presidente de la nación. La versión fue adjudicada a un informe de inteligencia que obraría desde hace unos días en poder del presidente Menem, y en el que se detallarían distintas conexiones y movimientos ejecutados por grupos de interés económico y un entretejido de alianzas de grupos políticos ubicados dentro y fuera del gobierno. Dualde manifestó que esa versión no tiene ni pies ni cabeza. Gracias. 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 Gracias.